¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico, fácil y sencillo. El día de hoy vamos a hacer unas ricas morcillas. A ver, muchas personas no saben qué es morcilla o le conocen con otro nombre, pero aquí en Ecuador la morcilla es muy rica. Alguien me va a decir, si es rica o no es rica la morcilla, es bien rica. Miren, para eso tenemos que necesitar, ¿cómo se llama? Las tripas. O, ¿cómo se puede decir? Del chancho, miren el menudo del chancho. Aquí tenemos que ir a lavar y para lavar y ser bien lavado, acá tenemos lava que arranca la grasa y deja bien limpio. Acá tenemos sal, nos falta harina y limones, pero vamos a ir primeramente por los limones. Vamos a dejar aquí, ¡ay! Mosca. Eso yo le puse en una fundita para que las moscas no me estén molestando hasta regresar viendo los limones. Vamos, bueno, hemos llegado a la planta del limón. Las cuerdas bucales están fallando. Aquí esa, mira, primer limón. Me quiere vencer ese limón. Eso. Uno. Al suelo. Vamos a buscar los más grandes porque hay pequeños, están recién cargando. Y los que han quedado nomás están aquí grandes. Miren, estos limones gigantes. Estos reemplazan unos cinco limones pequeños que se compran. ¿Sí ven? Estos ya hacen amarillos, ya están empezando, pero eso ya vale. Ahí sí te lo vamos a poner, vamos a seguir cogiendo. A ver, ¿dónde hay otro limón? Acá. Eso. Bueno, ya estamos listos aquí para ir a lavar el menudo. Miren, acá tenemos los limones que me fui a coger. Acá está el menudo. Ahora sí, a la quebrada nos vamos. Y los restos de cosas, Benito me está ayudando ya porque no avanzo ya. Vamos. Bueno, ya estamos llegando. ¡Ay, miren las mariposas! ¡Uy! Mira, tomates no se levantan. Una blanca. ¡Uy! Una, miren. ¡Uy! Si ven las mariposas, vamos llegando a la quebrada y a lavar. Bueno, ahora sí, el siguiente paso. Ver el cuchillo si está fino. No está fino, pero aquí hay la solución. ¿Se han hecho ustedes así? Acá estamos. Vamos a ver. Ah, está afiladito el cuchillo. Listo. Ahora sí. Esto tenemos que primeramente seguir, ¿saben decir? O separarle. Mira cómo están. Entonces eso toca así cortarle. Sin romper. Miren. Ve, así tiene que quedar primeramente para lavar. Todo tenemos que terminar de hacer, separar así. Que no esté unido. Eso. Muy bien. Se han de decir ustedes, se han preguntado, doña Vicky, ya va a contaminar el agua. Esto no se hace todos los días. Y tampoco el chancho, ¿qué come? Es balanceado o come guineo. Entonces eso no es una contaminación. La contaminación es que hacen minería, esos aceites, eso es. Eso es una vez se vaya. Antes para los peces, que se crían más bonitos. Así es que vamos a separar, miren. Todo así. Y terminamos. Bueno, hemos terminado de separar, miren. Ve, todo está así. Y muchas personas no hayan comido la morcilla, pero yo sé que se hayan comido la longaniza. Que se hace igual en este menudo. Se lava y se rellena. Y la longaniza es riquicita. Entonces, esto mismo se necesita para hacer las longanizas. Si es que me dejan sus comentarios, ¿qué han comido? Longaniza o morcilla. O las dos cosas. No son tan diferentes que son así listas. Ahorita sí vamos a ir a lavar. Vamos a arrancar así unos pedacitos, pedacitos. Eso, sin ensuciar mucho. Entonces ahí tenemos que ir a lavar. Usar el balde. Ahí. Eso tenemos que mandar el agua por dentro. Así. Miren. Eso. Lavamos de ese lado. Ahorita tenemos que voltear. Vamos a voltear así. Yo no utilizo nada para voltear. Solo pongo el agua. Miren. Solo el agua y voy así. ¿Sí ven? Solo con el agua. Ve. Ya está volteada. Está listo esta. Vamos con otro. Así vamos a hacer todo. Lavamos por encima. Mandamos agua. Y luego volteamos y ponemos aquí. Luego acabamos todo. Vamos a lavar con limón, sal, harina y lava. Vamos. Bueno, ya hemos terminado. Miren. Ya se quedó poquito. Vamos ahorita sí poner los limones. Así. Vamos a sacarle así. Vamos a sacarle así. Listo. Así vamos a poner limón con sal. Todos los limones vamos a poner ahí. Vamos a poner ahí. Si es que ustedes ahí me dejan sus comentarios cómo lo lavan al menudo. A ver, para ver si yo también aprendo de otra manera. Yo lo hago así. Eso. Vamos a sacar todo el limón. Miren. Esto es fácil de hacer. Y salen unas ricas morcillas. Así. Ve. Como les decía, han de decir, se está contaminando el agua. Y al chancho ya para pelar ya no se le hace comer un día anterior. Entonces ya casi no tiene nada en las tripes. En el menudo ya casi no hay nada. Está vacío. Poquito. Entonces ahí no pasa nada. Eso sí. Vamos a lavar bien. Lavadito. Vamos a hacer una ruxísima morcilla. Listo. Así hacemos con todos los limones. Eso. Estamos picando esto también. Que esto sirve muy bien para sacar todo. ¿Qué digamos? Toda la suciedad. Que se quede bien limpio. Bien limpiecito el menudo. Eso. Miren. Ahí sí. Poner toda la sal. Ahí sí. Estrujarle bien. Estrujarle como a... Hay que estrujarle mismo. Miren. Para que salga bien limpiecito esto. Eso. Miren. Es. Si ven. Como está quedando ya. Aquí se lava natural esto. Bien. Así que sale unos cinco minutos ya. Estruje, estruje. Vuelta. Tenemos que lavar. Con la lava. Últimamente con la harina. Y ya está. Miren. Ya está ahorita lavado con sal y limón. Miren como está. Listo. Ahorita sí le voy a lavar con lava. Solo la espuma. Unos van a decir. Ay. No se lava con eso. Sí. No pasa nada. No estamos lavando con un jabón que se lava la ropa. Nada. Miren. Solo la espuma. Eso. Miren. Y luego se lava bien en el agua. Y ya está. Ves ahí no queda nada, nada. Ningún mal olor. Nada. Bien lavadito. Listo. Igualmente así mismo unos cinco minutos con lava. Está listo, miren. Ya. Ahora sí vamos a lavar. Eso. Miren. ¿Sí ven? Está lindísimo este menú. Un poquito más que salga bien. Y tiene que lavarse. Ahora sí. Vamos con el último. Con harina. Esto sí ya le da el señal perfecto. Eso. Ahí sí. Vamos a hacer empanada. Ja, ja, ja. Miren. Ahí sí ya está. Esto le damos la última lavada. Está listo. De aquí le hemos sacado ya el... ¿Qué es el hígado? O unos le decimos el chungo. Para hacer la chanfaina también. Solo es el menudo ya. Solamente el menudo lo estamos lavando aquí. Eso. Ve. Ahí sí ya está bien lavadito. Miren cómo quedó. ¿Sí ven? Bien limpio. Así vamos a lavar todo y ya está. Para irnos. Nos vemos en la casa. Bueno, estoy listo ahorita sí para hacer las morcillas. Ay, las moscas que me están... Acá tenemos la colia picadita para avanzar porque esto es un proceso largo. Ahora que estamos haciendo aquí estoy sola. Ya misma de llegar la Daniela Pero. Estoy solita y muchas veces se hace en familia. A veces ahora con ser en navidades, carnaval, se reúne. Entonces hacemos todos aquí haciendo una reunión familiar, se hacen las morcillas. Como costumbre aquí en nuestro Ecuador. Pero el día de hoy estoy haciendo yo solita. Y te paso una pequeña demostración como hacemos nosotros. Aquí estoy picando esto, miren. Esas, ¿cómo se puede decir? Esas grasitas, los gorditos del chancho, ven. Miren, acá ya tengo un poquito. Acá también tengo otro, miren ya. Esto está un poquito frito. Ustedes pueden ponerlo así directamente o así también. Pero yo puse, voy a poner así un poco y de esta manera un poco. Ya. Eso tenemos principalmente del chancho. Y vamos con todas las cosas que tenemos aquí. Como dije, ya tengo la col picada. La cebolla, todavía me falta picar. Acá tengo el comino. Acá tengo el culantro. Ya está picadito también para avanzar. Estoy sola por eso. Aquí le voy a poner también zanahoria que sale, pero ya saben, riquisísimo. Aquí la cebolla blanca, miren. Acá tenemos arvejitas, también le vamos a poner porque sale una delicia, ya saben. Miren, aquí está el perejil que ya hemos picado. Miren, acá está y me falta un poquito. Aquí tenemos perejil picadito, ya. Aquí está el orégano que nos falta. Y aquí tenemos el alineo que hicimos con cebolla, ajo, este orégano. Y qué más le pusimos. Perejil y culantro. Y aquí está este alineo para poner en todo eso. Y aquí está el menudo que lavamos en la quebrada. Y unas morcillas, siempre va en las morcillitas la sangre. Así es que ya me han de poner en sus comentarios y me cuentan también, a ver, si han hecho también sin sangre o solo con sangre. Siempre se hace con la sangre. Eso va porque va. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a terminar, digamos, ¿no? Empezar a picar esto. ¿Qué me falta? Esta cebollita. Y esta cebolla, nada más. Y tenemos todo listo para empezar a mezclar. Ahora sí. Ah, y aquí la mantequita de chancho también para echarle ahí. Ya, empecemos. Voy a acabar. Ahí no. Esto voy a picar primero. Eso. Picamos en pedacitos pequeños. O también se puede poner cualquier parte del chancho. Para que salga rico. Pueden así hacerle el refrito en mantequita de chancho mismo. Y luego mezclan todo ahí. Queda, pero ya está rico. Hay muchas maneras de preparar morcillas. Yo esta vez la estoy haciendo con col. Ustedes me comentan ahí, a ver, con qué nomás han preparado las morcillas. Y si los han comido, no han comido, ahí me dejen sus comentarios. Pero esto sí se come. Es bien rico. Eso. Bueno, ya tenemos todo listo. Ahora sí vamos a mezclar. Ya tenéis, mira, acá está picadito. Y el orégano, aquí está. Todo, todo listo. Ahora sí. Listo. Voy a ver otra fuente más grande porque si no, no me va a dar ahí. Para mezclar con más espacio. Cuidado más que se lleguen aquí. Bueno, ahorita sí va a traer algo. Estoy aquí con una fuente. No, una paila grande. Ahora sí, vamos. Acá tenemos... Ay, uy, esa mosca, pero... Acá tenemos la col. Ay, Benito me dio a picar. Seguramente él dejó esta hoja. Eso. Listo. Ay, pero... ¿Dónde está mi...? Tenemos la col. Aquí estamos haciendo bastantito para convidar aquí a los vecinos. Ya. Ahora sí vamos a agregarle mantequita. Eso. Miren. Cuidado. Sal. Eso. Ya, sal es al gusto de cada quien. Vamos a poner todas las cosas aquí. Orégano. Acá tenemos cebolla. Acá tenemos la otra cebolla blanca. Eso. Ay, esas boscas. Qué bestias. Acá tenemos zanahoria. Listo. Vamos poniendo las hierbitas. Esto es el perejil. Esto va a salir, verán, ya saben. Riquísimo. Culantro. Listo. Ahorita vamos a poner esto. Eso. Ay. Acá tenemos esto también. Ve. Esto va a salir una delicia. Mosca. Acá tenemos las cervejitas. Ay. Ha venido con un poquito de agua. Ya. Va quedando esto ya solo de ver. Acá tenemos. Comino que no puede faltar. Como es bastante, vamos a poner. Bastante comino. Listo. Y ahora sí el alineo. Creo que no le voy a poner todo. Ya. Si ven. Y por último. No puede faltar esto. Eso. Y vamos a poner. Ya. Esto es sangre como les dije. Vamos a poner todo, 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 todo. Listo. Ahora sí vamos a mezclar. Todo bien, bien, bien esto. Ay. Me olvidé traer la cuchara. Regreso. Pero esto vamos a mezclar todo. Y ya está listo para poner aquí. Aquí están las tripas. ¿Cómo se dice? Menudo. Miren, aquí tenemos que hacer. En esto. Vamos a mezclar. Ya recuerdo, estoy en una cuchara. Me he olvidado. Bueno, ya hemos terminado de mezclar. Miren. Acá está toda la mezcla. Ahorita sí. Para poner. Es que aquí no tenemos nosotros para ensartar. Miren, es muy delgadito. Ay. Miren, tiene un huequito muy pequeño. Miren, entonces no hay como yo conseguir una botella. Voy a cortar esa botella. Y con esta sí van a ver. Es más que una máquina. Ya. Ahí sí creo que está. Ay, creo que le he cortado muy. Ya. Ahí sí vamos a hacer verán así. Cogemos. Le vamos a meter aquí. Bien metido. Sino que no sale. Miren. Ahí sí empezamos a hacer. Tenemos que rellenar. Sentamos ahí. Con la mano. Porque si no, no hay como. Así. Esto es fácil ya. Lo más difícil es picar. Eso demora más. De ahí eso no. Esto es rápido. Miren. Solo con la mano. Nosotros no tenemos ahí ninguna máquina, nada. Pero las manos son más que máquina. Miren. ¿Sí ven? Tienes que llenar todo. Así ya les vamos a indicar ya cuando llenemos más. Bueno, ya tenemos uno aquí. Miren. Estas son las ricas morenas o morcillas, como ustedes le llamen. Miren. Ahorita les vamos a amarrar. Aquí. ¿Dónde dejé un hilito que tenía? Acá. Miren. Acá tengo un hilito. Nosotros les vamos a sacar de los saquillos. De esos para amarrar. Aquí amarramos bien, verán. Para que no se salga. Ahí tenemos que llevar a cocinar. Daniela ya se fue a prender la candela. Ya llegó de las vacaciones. Ahorita sí. Amarramos al otro lado. No tenemos que ser muy apretados porque si no se van a reventar. Eso. Amarramos aquí. A ver ustedes con qué, las personas que han hecho, con qué han hecho. Yo, miren. ¿Dónde está la botella? Aquí está, miren. Con este. Esta es la máquina en este medio. Eso. A ver, vamos. Eso. Miren, ya está amarrado. Pero este hay que amarrarles. Hay que aflojarles un poquito. Amarrar así. En el medio. Por aquí. Así. Entonces ahí para que sean pequeños y poder cortar y freírlos. Este hay que freírles, asar. Luego para cocinar. Ahí está en otro lado. Para comer. Hay que asarlos o freírlos para comer luego. Entonces vamos a amarrar aquí. Ahí. Ay. Pues me perdí el medio. Ay, qué. Ya estoy pensando en otras cosas. Miren. Voy. Ya. Ahí vamos a amarrar. Miren. Esa de aquí. Luego para poder sacar de la olla. Cogemos de aquí y sacamos. Si ven. Ya tenemos aquí uno. Así vamos a seguir haciendo con los demás. Bueno. Estamos terminando. Nos falta el último. Vamos a amarrar. Miren qué tanto nos salió. Ahora sí. Ya nos adelantamos parando la olla. Estoy con unos ayudantes. Pero ya saben. Es ayudante. Ustedes quisieran tener. Ya está listo la olla para. Ya. Ahora sí. Vamos a ir a poner en la olla. Miren. Miren qué tanto nos salió. Si ven. Ahora sí. A cocinar. Vamos. Bueno miren. Como pueden ver. La olla ya está hirviendo. Ahora sí vamos a ir poniendo. Eso. Esperemos que nos dé la ollita. Vamos a cocinar las morcillitas. Eso. Miren. Ustedes cómo cocinan. Si cocinan así. Miren. Esto va a salir. Pero ya saben. Qué rico. De ahí. Asaditas. Me. Si ven. Y eso igual. Ponemos ahí. Para que le dé igual. Un rico sabor. Porque es del mismo. Juguito. De lo que hicimos. La mezcla para la morcilla. Ahora sí. Vamos a ver una tapa. Y esperemos hasta que se cocine. Eso. Listo. Bueno. Ahorita vamos a ver. Cómo están. Las morcillas. Miren. Y por cierto. Nos cogió la noche. Miren. Miren cómo está. Pero nada. Nos detiene. Vamos a sentar la tapa. Vamos a ver cómo están las morcillas. ¿Ya estarán cocinadas o no? ¿Qué dices Benito? ¿Qué dices Benito? ¿Sí te gustan Benito las morcillas? Claro. Ah, dice. Le encanta Benito. Vamos a ver. Nos vamos a sentar aquí. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Bueno. Vamos a sentar. A ver. Exito. Yo sigo con botas. Todavía porque no he acabado el trabajo de hacer las morcillas. Luego me voy a pegar un baño. A ver. Vamos a ver. Vamos a cortar. Ay. Está caliente. Miren. Pero miren. A ver. Vamos a ver. La cola está cocinada. Vamos a partir y encontrar una arveja. Mira. Acá está. Está cocinadito. No hay cómo comer bonito. Pero probar. Nos quedó. Pero ya saben. Riquismo. Esto luego se come. Yo lo cocino bien. También se me va a comer así. Ya directamente. O si no se come. Este. Frita. O también asadita. En carbón. Y son. Pero ya saben. Riquísimas. Entonces dejamos que se enfría. Para servirnos. Ahorita si nos vamos a despedir. Ya voy a sacar la ollita. Y ya irnos a cambiar. Es sido un trabajo. Bien largo. Pero vale la pena. Porque es rico. A mí sí me gusta la morcilla. No sé ustedes. Así es que compartan el video. Que otras personas también lo puedan ver. Y preparar. Y ahí me dejan sus comentarios. Si lo han preparado. Si les gusta o no les gusta. Pero este es. Muy muy rico. Para mí me gusta muchísimo. Así es que. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Chau. Y yo voy a ir a sacar la ollita. Miren cómo está. Qué tanto tengo. Y ya tengo para compartir con mis vecinos. Y ya tenemos aquí. Gracias por ver el video